hola bienvenidos a este vídeo tutorial acerca de la nomenclatura de los alcoholes en este ejemplo se presenta una estructura de un alcohol ya que posee un grupo o h el cual es la principal característica de un alcohol pueden observar que se tomará la posición 1 a partir del grupo o h la cadena corresponde a cuatro carbonos 1 2 3 4 como es un alcohol llevará la terminación ol por lo tanto su nombre será butanol recuerda siempre la terminación del alcohol que es sol también tenemos un sustituyente que es el grupo metil y al final el nombre nos quedará 3-metil 1 butanol en este segundo ejemplo tenemos una estructura que presenta un doble enlace 3-metil y un triple enlace más el grupo funcional el alcohol es para poder nombrar esta estructura debes recordar o debemos empezar nombrando a partir del triple enlace este sería nuestra posición número 1 y aquí sería nuestra posición número 2 número 3 número 4 número 5 y número 6 una vez identificada la numeración de la estructura entonces hay que proceder al darle el nombre entonces como no es de 6 recuerda que tenemos un doble enlace por lo tanto tenemos un exeno pero no vamos a inscribir toda la palabra que está en la posición número 5 4 la terminación del alqueno no después tenemos sino y al final iría el nombre de nuestra cadena o de nuestro grupo funcional que es el alcohol que está en la posición número 3 y la terminación del alcohol entonces recuerda siempre que cuando tengas un doble un triple enlace y además un grupo funcional lo primero siempre es nombrar el doble enlace nombrar el triple enlace nombrar el triple enlace y al final el nombre del grupo funcional que es el alcohol por lo tanto lleva la terminación y el nombre de nuestra estructura quedará ex 4 en 1 y no 3 o no espero te haya servido nos vemos en el próximo vídeo tutorial y